gente estoy con dos chicos que están rompiéndola en todos lados con su música han enamorado a millones de ustedes y es un gusto para mí platicar con Andrés Almeida y Chucho Rivas ¿cómo están? bien ¿y tú? ¿cómo andas? bien contento de platicar con ustedes sé que son una sensación entre las chicas y ahora se unen unas por otras a ver cuéntenme qué onda con este sencillo que fue tu primer sencillo así es y cómo es que surge la idea Andrés de decir lo voy a reversionar en una versión más acústica y quiero juntarme con Chucho si mira long story short pues fue mi primer sencillo más bien afortunada y desgraciadamente en ese momento pues no tenía no sabía muchas cosas que ahora sé de la industria y de pues todo esto entonces digo afortunadamente porque la gente lo recibió con mucho cariño fue una canción muy especial que me ha dejado muchas cosas y por lo mismo pues fue pasando el tiempo y la gente pedía un videoclip que pues nunca existió realmente un videoclip oficial para esa canción entonces siempre tuve en la mente como bueno algún día voy a hacer como un live session o un unplug para pues para hacerle justicia exactamente y quería que fuera algo así en vivo con la canción un poquito más desnuda por así decirlo para que fuera pues se viera más la esencia de la canción entonces por ahí chucho ya me había comentado en alguna ocasión que le había gustado la canción cuando decido ya preparar todo para lanzar esta versión pues lo invito él pues me dice órale lo hacemos y literalmente nos juntamos en una tarde y ahí tienen ustedes el resultado el resultado que encantado a la gente pero lo dices muy tranquilito así como fue el primer sencillo estaba experimentando y demás pero ese sencillo se colocó en las canciones más virales del 2017 si fue tendencia en muchísimos países o sea te dio a conocer en muchos países así es yo como te digo fue algo realmente inesperado para un artista que realmente en plataformas no existía lanzar un sencillo y que despegue de esa manera que se coloque en países fue algo que sin duda marcó mi carrera me abrió puertas en muchos lados por eso el cariño que yo le tengo a este tema es inmenso y pues también es como que no un caso para yo compartirles a ustedes de que a veces hay que atreverse a hacer las cosas no es decir a pesar de no tener disquera ni mucho material en redes ni nada tú nunca sabes lo que puede pasar hay mil plataformas mil redes sociales en el 2020 parece que cada semana están inventando una nueva red social entonces atrévete persigue lo que quieres y realmente las sueños si se van cumpliendo poco a poco exacto y muestra de ellos chucho no demuestra de ellos mucho que en el 2012 todo mundo se adoptó así porque es ese niñito cachetoncito de la academia no que todo el mundo quería como hermanito quería como muñeco y ahora es todo un chavo de 22 años como ha sido este proceso en el que vas descubriendo la música porque la academia fue tu primer acercamiento no con el medio artístico con la música pero ahora después de tantos años como es que evalúas lo que ha pasado contigo porque es una sensación muchas gracias no pues contento con todas las cosas que han pasado y si desde el 12 ya tengo pues dando lata y buscando una oportunidad en esto y como dices la academia fue la primera oportunidad que tuve como para exponer mi voz o mi música bueno en ese entonces no hacía mi música pero mi voz en ese entonces y pues nada fue una experiencia muy muy padre que me dejó cosas muy chidas y que creo que también fue más como una escuela que como otra cosa entonces creo que fue algo muy muy cool y una experiencia que sin duda me dejó como esas ganas de creo que era un tanto una escuela de preparación para todo no sólo de canto que cuando ya salí de ahí ya tenía como esa esa enseñanza de estar activo todo el tiempo y de estar buscando la oportunidad entonces creo que eso fue algo muy muy bueno que tan chiquito pudiera este como tener ese sangoloteo de cabeza y decir si quiero hacer esto y tengo que echarle ganas y tengo que estar activo y pues desde entonces no he parado pero hasta apenas un año y medio dos casi que fue cuando saqué mi primera canción ya de algo de mi autoría y pues nada ha sido una sorpresa muy muy grande porque pues la verdad cuando recién platicamos de mis canciones cuando las escuchamos en la oficina posible tenemos mucha fe y si teníamos muchas ganas de que pasaran cosas pero creo que luego la música te sorprende con otras todavía más grandes que me imaginas entonces ha sido algo muy padre y y pues bueno ahorita que que tuve también la oportunidad de colaborar con andrés que salen a quien admiro mucho y me veo muy bien con él y que bueno también tiene una manera de componer increíble entonces pues cuando me invita a hacer colaboración de esto de unas por otras la verdad que es que fue un honor y somos buenos amigos hasta ahorita que me acaba de ganar en el futbolito y ya me cae malisimo ya me cae muy mal desde ese momento ya no somos amigos pero justo para hacer una colaboración se necesita una buena energía no o sea de pronto hay colaboraciones que quizás no pueden funcionar porque no hay esta complicidad ustedes qué es lo que identificaron de primera instancia cuando dijeron vamos a trabajar juntos que tenían en común pues creo que lo que nos hizo trabajar juntos o al menos en mi caso es que ya nos conocíamos desde antes no fue como acercarnos de primera instancia como para colaborar sino desde antes ya nos conocíamos éramos amigos y cuando ya llegó la hora de platicar ya de hoy pues deberíamos de hacer algo creo que todo se dio una manera más orgánica y natural y entonces creo que que por eso fue que también sean las cosas y creo que sí es muy importante tienes que llevarte bien con la persona con la que vas a trabajar y hacer música porque menos bueno en mi caso sí es muy delicado como lo que me gusta hacer lo que voy a sacar o todo esto entonces con las personas que colaboran me interesa que sean personas que que sean buena gente no que que también les gusta hacer música por por pasión y no porque los de que van a sentir acá todos rock stars y esto entonces creo que andrés es una prueba de eso y por eso me encantó colaborar con él andrés había escuchado que comentabas que no hay mejor momento que este para ser un artista independiente y eso pues tiene mucha congruencia no porque todos los días hay una oferta musical distinta a través de las benditas redes sociales pero eso también te lleva a que defiendas tu proyecto y lo que quieras llevar y ser más honesto con tu público justo es digo de lo que veníamos platicando no yo creo que no hay mejor momento y lo sostengo no para para empezar algún proyecto independiente con toda la tecnología y los espacios en las plazas que se abren las posibilidades con la tecnología de ahora es infinitas o sea ahorita cualquier persona con una interfaz en su laptop en su cuarto puede producir grandes cosas grandes ideas y tiene el alcance de en cuestión de días tal vez ya están en plataformas y sonar y darse a conocer a través de sus propias redes entonces creo que todo esto ha venido siendo un círculo virtuoso de tecnología al menos para digo desde el punto de vista de algún artista pero en ese caso por ejemplo en tu caso chucho que tú sales de un reality show y de pronto bueno fuiste el racing corona de ese reality show no pero qué tan difícil fue enfrentarte a la realidad y decir quiero tener mi disco porque de pronto todo el mundo tiene la idea de entre un reality show me hago famoso me caen los contratos y todo el mundo quiere trabajar conmigo como fue ese proceso para ti fue difícil o fue el decir pues bueno todo ha ido fluyendo lo he ido trabajando muchísimo me ha costado sudor lágrimas no obviamente fue difícil porque sales y es salir a la realidad de estar encerrado en una casa en cuatro meses entonces pues realmente no sabes nada de lo que está pasando afuera no sabes nada más que lo que ves dentro del programa y lo que vives dentro con tus compañeros entonces creo que sí para alguien de 14 15 años y es difícil salir y ver qué está pasando y ver qué vas a hacer y que prosigue porque inclusive yo cuando salgo de la academia todavía me quedo un año más con ellos estudiando cursos de actuación y haciendo cosas ya de conducción más que música porque en ese entonces yo tenía mi cambio de voz entonces también era muy difícil encontrar un proyecto musical para mí lo cual a mí me frustraba muchísimo porque yo cantaba súper agudo y de la nada y me salió una voz como más de señor entonces pues digamos que me estaba asustando y era como adaptarme de ahora cómo voy a cantar las canciones de antes que va a ser mi estilo como o sea qué voy a hacer entonces creo que si fueron un par de años de estar preguntándome a mí mismo qué quería hacer si realmente quería seguir porque también es algo que es pesado entonces hay muchas como decisiones que tomar pero creo que sí me sirvió muchísimo el también tener ese descanso y ese tiempo para poder pensar que iba a sacar que iba a hacer que iba a escribir y lo primero que me ayudó como dice andrés fue volver a las plataformas y a las redes porque después de ese tiempo pues se enfriaban las cosas y ya este no yo estaba haciendo mis cuentas mi trabajo por mi cuenta entonces pues fue buscar otra vez prácticamente todo de cero y creo que ahí fue cuando las plataformas me abrieron la puerta de una manera impresionante pero ambos han sido muy afortunados o sea a pesar de haberse enfocado en las plataformas digitales y no los medios tradicionales sino que ahora las redes sociales son lo más importante puedo decir porque todo es inmediato y todo es instantáneo pero el hecho de que gente como timbiriche como paty cantú como yatra les den el chance de carlos ribera de abrir sus conciertos eso quiere decir pues que hay un gran talento en ustedes porque ellos no pueden arriesgarse a tener gente que pues nada más sea popular no sino que haya esta parte en ese momento en que ustedes reciben las oportunidades de grandes artistas como es que la reciben con mucho compromiso con mucha felicidad con decir ya la hice como lo manejan creo creo que bueno en mi caso es mucha responsabilidad y agradecimiento con el artista porque pues como dices son están prestando un público o sea no es alguien que vaya a ir a vernos a nosotros o algo por el estilo de gente que está llevando a su artista favorito y que ese artista le da una oportunidad a alguien nuevo para poder cantar y poder tener una oportunidad entonces creo que es como disfrutar demasiado del escenario porque son masas que normalmente nosotros no manejamos aún sabes pararte en un para arte en un en un auditorio nacional como yo ahorita no habito los nacionales entonces pues es como una bendición poder vivir ese sueño y que artistas te presten un poquito de su sueño de lo que están viviendo entonces es algo al menos que para mí lo agradezco muchísimo y también es increíble como esa adrenalina de salir a la fecera con tiburones porque literal no sabes si les va a gustar tu música no sabes si el proyecto se parece al del artista que van a ver entonces es como una descarga de adrenalina y de nerviosismo increíble pero a mí me fascina y tú como lo has vivido que has aprendido por ejemplo de estas oportunidades de los grandes has tenido el chance de sentarte con ellos o simplemente de pronto en el ajetreo no los conoces no platicas con ellos afortunadamente en mi experiencia he tenido pues el honor de conocerlos de sí centrarme con ellos y en mi experiencia personal todos han sido grandes personas a quienes les agradezco profundamente los espacios que me han dado porque como dice chucho es prestarnos su audiencia prestarnos su escenario muchas veces su raíz de los su catering ese lo tomamos sin preguntar así se lo meten al chamarra no eso es en el estuche de la guitarra ya estoy regalando aquí los secretos el catering pues su seguridad va a estar buscándolos exacto después van a estar haciendo el escateo no pero de verdad si es una es un agradecimiento muy grande que yo he aprendido mucho en todos los sentidos desde pues el aprender que el abrir un concierto de cierta manera te pone en una posición sumamente vulnerable como chucho lo dijo es gente que no fue a verte a ti no pagó un boleto por verte a ti entonces hay que tratar de dar un mensaje rápido claro de que representa tu proyecto afortunadamente en todas las ocasiones que me han dado la oportunidad pues hemos tenido excelentes resultados igual chucho y pues muy muy un recibimiento de la gente sumamente especial de verdad no no me voy a cansar de decir que me siento muy agradecido pues bueno chucho tú 300 millones 30 millones de reproducciones tu disco es una locura o sea está increíble el éxito pero también las responsabilidades enormes con el público no si pues que conforme van creo que creciendo las canciones y así también pues crecen las responsabilidades y que vas a comunicar y como qué imagen quieres dar ante porque pues si hay un por más que sea un público chico aún esta final de cuentas es gente que está confiando en ti que tiene como una perspectiva tuya entonces siento que va creciendo también como esa responsabilidad de qué mensaje le vas a dar a la gente que está confiando en tu música que está confiando en tu proyecto entonces creo que si eso me ha tocado como ahorita decir de que a ver yo no puedo subir esto a redes yo me quiero comunicar esto yo quiero mis canciones quiero que hablen de lo otro ahora dices que es autocrítico que tanto te permites a la hora de que trabajaste con eric rubín y con muchos otros productores para este disco que tardaste dos años en producirlo y en tenerlo listo para tu gente el hecho de ya tener el paquete completo y cuando lo escuchas es así de no me gusta esto no quiero esto la 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 o como lo como lo puedes manejar con tu equipo y demás siendo tan exigente contigo mismo algo chistoso que pasó con con el disco en su mayoría si no es con todo fue que por primera vez en mi vida escucharlo cantado por mí y que dije me gusta o sea eso eso fue de las cosas y las sensaciones más bonitas que yo he tenido en mi vida porque escuchar el disco completo y decir lo quiero volver a escuchar de que a ver por otra vez o yo en mi celular tenerlo y estarlo escuchando en audífonos para mí eso era como un logro enorme independientemente de lo que fuera a pasar afuera de hecho creo que nunca había contado esto o sea realmente fue la fe de las cosas que me que más me llenaron de satisfacción de este primer disco que puede por primera vez escuchar algo escrito por mí y cantado por mí que me gustara y que lo disfrutara pero a ver los dos también tienen en común el teatro ya antes de conocerse de que él tuviera la oportunidad de ir a jesucristo superestrella tuya le diste algunos tips o no no te contó nada como fue que de pronto que esté en el teatro yo creo que nunca hemos platicado esto pero real pero como que nos pasó justamente al revés porque yo antes de lanzar mi música y de estar de lleno en la pues como solista empecé en el teatro musical precisamente entonces uno de mí en algún momento de mi adolescencia incluso pensé que era lo que yo me quería dedicar e hice muchísimas obras de verdad cats vaselina in the heights el rey león aladdin y a mí me sucedió al revés que a ti o sea yo como que en algún momento dije si me gusta pero como un proyecto alterno tal vez o sea como que ya fue cuando empecé a concentrar más en mi música en mis letras en todo entonces en desarrollar mi proyecto esto ya viéndote en el escenario que ahí no hay una toma dos hay la reacción del público inmediata y tienes que reaccionar improvisar y lo que te salga si la verdad es que el teatro es algo súper nuevo para mí yo si yo no había hecho nada de teatro anteriormente inclusive creo que sólo había visto dos obras de teatro antes de incorporarme a jesucristo incluyendo jesucristo entonces fue realmente algo que me dio mucho miedo cuando inclusive me comentaron en la oficina que hoy se abrieron audiciones para jesucristo entonces quieres ir a ver qué pasa el teatro llegó una etapa muy padre para mí en mi vida porque me ha enseñado muchísimo me ha ayudado también como a pues vaya a saber bailar a saber actuar a saber hacer otras cosas y fue también un reto que lo tomé con muchísima felicidad ya después de que me presenté la primera vez porque cuando después de que hice el casting yo tuve sólo como semana y media para aprenderme toda la obra y presentarla entonces estaba súper nervioso estaba aprendiendo método tenía otras cosas que hacer con mi proyecto entonces también como que estaba partiendo me en dos lados entonces cuando la primera es que la presente y que no me equivoqué dije wow la verdad es que la adrenalina que se vio es increíble aparte tengo una súper suerte que todos los que están dentro de ahí son un amor de persona neta es una familia para mí cada fin de semana que voy al teatro estamos todos disfrutando los estamos todos apoyando a cada persona que vaya a estar si se incorpora alguien nuevo todos recibimos con un calor impresionante entonces como que eso a mí me tiene súper agradecido con con jesucristo súper estrella y con el teatro que que es encontrar esa familia encontrarle ese valor a un escenario y esa ese respeto a toda la gente que está trabajando junto a ti porque todos tienen el mismo propósito que es dar una buena función y que la gente se vea contenta su casa entonces creo que eso ha sido muy padre para mí el teatro claro es un engranaje y todos trabajan al mismo y sobre el mismo fin yo creo que es una disciplina o sea yo lo lo consideraría realmente es una disciplina que te puede hasta cambiar la vida cambia tus hábitos te enseña muchísimas cosas acerca del trabajo en equipo de la puntualidad realmente tal cual es una disciplina si te cansas te sale dos segundos agarras aire y regresas aquí no aquí es dale y dale y dale y dale y no puede parar porque exacto porque si no ya no se cuenta la historia manera correcta entonces y el otro actor necesita réplica entonces para seguir esto es todo una magia la que se ve contando la historia de alguien más pero eso es una parte de todo el engranaje a diferencia de cuando tú te presentas o no pues bueno tú eres quien quiere dar un mensaje y el teatro es un poco al revés finalmente pues bueno que la gente esté esperando todo lo que va a pasar con ustedes a través de redes sociales y cuáles son me encuentran en todas las redes como almeida andrés y en plataformas de música andrés almeida ahí me encuentran como chucho rivas con doble s en instagram y en todas las demás como chucho rivas y pues nada también plataformas ahí tenemos el nuevo disco que es amarte y perderte para que lo escuchan y gracias y para que lo compartan mucho y también escuchen unas por otras con el andrés almeida por favor exacto pues es un gusto platicar con ustedes la pasé muy bien y esperamos vernos pronto ya si hacen esa colaboración pues invítenme y ahí presentamos va que se arme exacto es el éxito para ustedes un gusto nombre esta fue la entrevista con andrés almeida y chucho rivas de marco rivero y nos vamos a la siguiente